Su nombre es Clara Kia Martí. Conocimos y surgió, al fin. Nunca sabes quién va a ser la persona de tu vida. Es muy duro, tú te puedes imaginar, pensar que estás con alguien que... A dos meses de su ruptura con la cantante colombiana Shakira, es evidente que Gerard Piqué definitivamente ya pasó la página. Y muchos aseguran que él mantiene un romance secreto con una estudiante de relaciones públicas de tan solo 23 años de edad, misma que además trabajaría con él. Recordemos que fue el pasado mes de junio, cuando la intérprete de 45 años y el jugador del Barcelona de 35, compartieron un escueto comunicado en el que mencionaban que en efecto se estaban separando. Pero ahora una serie de fotografías se han estado filtrando a los medios, donde justamente los paparazzis estuvieron captando a Gerard Piqué, visitando la casa que juntos compartieron durante tantos años. Pero lo que más ha llamado la atención de esas fotografías, es que una vez que Gerard Piqué fue a buscar a sus dos hijos, ya no tendría permitido ingresar a la casa, pues simplemente se limitó a llamar al timbre y a esperar que sus pequeños hijos salieran para emprender camino a su departamento de soltero. Pero la polémica además sigue creciendo, pues de acuerdo con la información de The Sun, el jugador profesional entonces en efecto tendría una nueva relación desde hace ya muchos meses atrás. Y la mujer con la cual entonces lo están vinculando, llevaría por nombre Clara Chia Marti, una joven de 23 años que justamente habría conocido mientras trabajaba en su productora que lleva por nombre Cosmos. Y si bien su rompimiento formalmente se dio con Shakira en el mes de junio, la publicación de este medio de comunicación hizo realmente mucho énfasis en que el deportista y esta supuesta estudiante llevaban varios meses saliendo. De hecho, además en este medio aseguran que muchas personas se han encargado de proteger la identidad de esta mujer y borraron todos los rastros de Clara a través de las redes sociales. Sin embargo, algunos internautas lograron entonces conseguir unas supuestas imágenes en las que se muestra que aparentemente Clara sería una joven con un lindo cuerpo y además es rubia. Cabe destacarse además que el nombre de Clara Chia Marti se ha hecho tendencia en las redes sociales en las últimas horas, pues ha sido severamente señalada después de esta filtración porque ellos aseguran que ella fue la que se encargó de acabar con una relación tan sólida. Así que en las redes sociales se ha generado todo un debate de si se debe o no señalar a esta jovencita por haber acabado con la relación de Shakira y Piqué. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.